Y que pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa Que tal si pasas pa' mi casa y te traspasa Y después, quemamos una raza, vente que no ando pa' la masa Cuando se viene fuerte me abraza, ese booty soy que lo despedaza y que pasa Tu solo le llegas y yo hago la pega cuando te me pega A mi te entrega, te compro una Gucci nueva pa' tener alta gama Mi jeva, regresa de todas mis canciones, bailando le pone Ese booty solo yo tengo lagones, lo hacemos mientras generamos millones Y la boca me come, tiene oro en sus torvillones, Gucci en sus tacones Cuando lo mueve hace que me impresione, la calentura en modo one Y que pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa Que tal si pasas pa' mi casa y te traspasa Y después, quemamos una raza, vente que no ando pa' la masa Cuando se viene fuerte me abraza, ese booty soy que lo despedaza y que pasa Ponte que te parto en la pose, pa' que pose Mi posición favorita la conoce, se pone pa' mi pa' que yo la goce Perréame, meneame, eso de atrás, contigo estoy sweet, no quiero otra Yo callo que me voy en el carro si tú no estás Dime qué pasa, atrevida, quédate que el destino me dijo que decida Y yo no tomé otra alternativa, y quiero que te suba arriba y que paja ¿Qué pasa? Le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa Que tal si pasas pa' mi casa y te traspasa Y después, quemamos una raza, vente que no ando pa' la masa Cuando se viene fuerte me abraza, ese booty soy que lo despedaza y que pasa Marcianes, ¿qué? Haciendo dinero, con el doner ¿Y qué pasa?